creando los conocimientos en pro de este proceso tan bonito que es la lactancia materna. Les recuerdo, Tania Moreno es auxiliar de enfermería, psicóloga especialista en clínica con énfasis en psicoterapia de niños y adolescentes, dupla de parto y posparto con enfoque en salud perinatal, materno-perinatal. Y nos acompaña en la charla del día de hoy, gracias a la Fundación Participar, que es el sitio donde se encuentra elaborando, y la charla se llama Adherencia a la lactancia materna. Gracias, André, por la presentación. Bueno, voy a compartir aquí rápido la pantalla. Tú me vas diciendo... Frío, frío. Frío, frío. Tibiecito. ¿Ahora? No, todavía no. Ahora sí, ya se ve. Hay que ampliarla. Vale. Vale. Listo, perfecto. La cámara, ¿mi cámara se ve también? Se ve la cámara y se escucha. Señora. Vale, perfecto. Bueno, entonces ahora sí arranquemos. El tema de hoy, como decía la doctora Andrea, es sobre un tema que se llama Adherencia a la lactancia materna. No todos tenemos como muy claro que es ese concepto de adherencia, pero pues es lo que vamos a elaborar el día de hoy. Quise iniciar con esta imagen porque realmente cuando vemos una mamá lactando en tándem, como que es un poquito, genera muchas reacciones positivas, negativas, de todo hay. Pero es precisamente para contarles que es posible hacer una lactancia con un bebé, un niño más grande, un bebé recién nacido, otro nene que está caminando. Pero hay leche para todos, que es lo importante. Antes de pasar, quiero contarles que en mi práctica, pues yo soy, como les venía contando Andrea, auxiliar de enfermería y soy psicóloga de formación. Y tristemente, dentro del proceso de formación, pasamos con el tema académico por esta etapa del ciclo de vida que hace parte de la maternidad propiamente, pero no se profundiza desde la academia mucho en términos de lactancia materna. Entonces, es responsabilidad de los profesionales de la salud finalmente profundizar sobre esta etapa tan bonita, pero con tantos baches en el camino que generan finalmente a veces una excepción temprana, que es lo que más nos preocupa. Entonces, entre ese ejercicio ocurrieron muchas preguntas que surgían del encuentro con las consultas de muchas mujeres, familias, que me decían, ven, o sea, ya lo hemos intentado todo y no funciona. Pero estas preguntas que se suscitaban en mí, también logré contrastarlas con otros profesionales que también atendían este proceso de la lactancia. Y todas esas preguntas que surgían en mí a veces van muy desde lo humano, desde mí como persona más que como profesional. A veces el ojo no es tan agudo para percibir las reales dificultades que puede estar teniendo una mamá o un bebé en ese proceso de lactancia. Entonces, eran preguntas como, ¿será que la mamá lo está haciendo bien? ¿Será que sí está produciendo buena leche? ¿Será que el bebé está enfermo? ¿O será que no tiene un buen agarre? O de pronto, ¿será que la mamá no tuvo una buena información? Voy a correr este cuadrito que no sé si me está tapando la presentación. O no sé realmente qué está pasando con la ganancia del bebé, si la mamá lo está lactando y lo está lactando de forma exclusiva. Y precisamente el tinte o el pensamiento que ya como profesional yo voy apropiando en mi consulta, va sesgando un poco la mirada y va reduciendo el enfoque con el que estoy valorando a esta mamá. Entonces, precisamente aquí quería iniciar con ustedes esta pequeña reflexión y contarles... Perdón un momento que no me está pasando la presentación. Ahora sí. Y contarles que hay un estudio nacional que es en plan decenal de lactancia materna que se hizo en el 2010 con una proyección al 2020, donde ellos identificaron que en Colombia hay una tasa de deserción. Cuando digo deserción es abandono del proceso de la lactancia antes de los seis meses, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y propiamente el Quindío tiene una duración de lactancia materna de hasta los dos meses y medio, máximo tres. O sea que no estamos cumpliendo con la meta nacional, con la media nacional. Y se especificaban algunos factores que llevaban a ese destete temprano. Y esos factores se relacionaban con lo económico, lo social, la edad de la mamá, la información, la cultura, etc. Y también se nombraban aspectos de orden psicológico, pero no fue muy claro en esto, se profundizó muy bien. Entonces por esa razón, se realizó aquí en el Quindío una investigación con una muestra volacional de la Tevaida Quindío, un grupo de mamás que estaban pasando por su segunda y tercera gestación sobre todos esos factores de orden psicológico y social que afectaban esa deserción de la lactancia materna. Entonces, pues se logró identificar que desde lo propio psicológico, ayer hicimos una capacitación sobre la psicología de la lactancia. Pero aquí quiero volver otra vez como a gran rasgo nombrar que hay unos estados emocionales que realmente potencian ese abandono temprano de la lactancia y tienen que ver con los estados emocionales de ansiedad, depresión, la misma frustración o los sentimientos de fastidio o asco que pueda producir el olor de la leche, el color de la leche, lo que estábamos ahorita hablando con Claudia, el cambio de la leche, etc. Cuando hablamos de la ansiedad, ayer era muy enfática explicando que en medio de un estado de ansiedad hay inmerso o incluido una emoción de miedo y una mamá que tiene miedo, que está angustiada, que cree que no va a ser capaz, que evalúa lo que tiene enfrente y eso que es su bebé que está llorando, que está pidiendo atención, supera los recursos propios, inmediatamente eso dispara señales de alarma que hacen que su proceso de lactancia, o sea, en la parte biológica, se bloquee y ahí puede empezar a fallar la lactancia. Desde la parte de la depresión, pues dejaba claridades que hay un proceso que es normal donde la mamá puede tener una caída en el estado de ánimo sin que sea una depresión, que a eso le llamamos el blues de la maternidad. Pero ahí sí hay momentos o hay casos en los que la mamá sí desarrolla algo que se llama depresión postparto y cuando es una depresión postparto la mamá presenta unos signos claros donde pierde la capacidad de asistirse hasta ella misma y por ende pues pierde la capacidad de atender o maternar a su bebé delegándole en algún momento el cuidado a otros o cayendo de pronto en un proceso de abandono. Entonces esto definitivamente interfiere la lactancia y cuando hablábamos de frustración hablamos precisamente de las expectativas que definitivamente transversalizan la maternidad porque hoy día estamos en una era en la que hay exceso de información que contamos con muchas personas que hoy día son influencers en cualquier cosa y nos venden una idea que es un poquito idílica sobre cómo, perdón, sobre cómo vivir la maternidad. Entonces si haces esto pues vas a tener una maternidad feliz, bonita, tranquila y la lactancia no siempre es color de rosa como no siempre es color de rosa una maternidad. Entonces si una mujer en este momento tiene la expectativa el circuito es el siguiente el bebé llora, la mamá ofrece el pecho el bebé se alimenta el bebé se duerme y la mamá está tranquila. Pero cuando ese circuito no funciona así y pasan problemas o dificultades en el agarre, con el dolor, con el cansancio pues la mamá empieza a evaluar la situación y dice pero es que esto no era lo que yo me esperaba. Y se empieza a generar una tensión que no solo es emocional sino también psicológica y vienen a invadir a esta mamá los pensamientos que nosotros le llamamos pensamientos irracionales que finalmente la llevan a tomar decisiones a las 3 de la mañana donde no puede consolar el llanto de su bebé y de pronto viene un familiar y ven por qué no le das una ayudita con un tetero y hasta ahí llegaron los meses de lactancia exclusiva. Entonces también hablábamos del significado de la maternidad porque en la consulta prenatal siempre nos enfocamos mucho en 3 categorías importantes y es si el embarazo fue deseado, planeado y aceptado si mi maternidad no tiene un buen significado si yo apenas me estoy adaptando o aceptando mi rol de mamá porque eso pasa aún en un embarazo deseado el proceso de adaptación cuando ya está la cría en el ambiente familiar es duro ahora cuando un significado no es el más favorable pues esa lactancia también se puede ver afectada precisamente. Y hablamos de otras cosas de orden social como la edad de la mamá, la escolaridad cuántos hijos ha tenido porque no es lo mismo la primer lactancia que la lactancia de una mamá que ya haya tenido dos o tres experiencias y también depende de esa experiencia porque si en su primera experiencia no le fue bien muy seguramente ella ya va a evaluar la situación y posiblemente creerá que en la segunda tampoco lo va a lograr. Que esto hace parte mucho de esa motivación intrínseca de la que tanto nosotros hablamos desde la parte psicológica. Y unos factores entonces de orden social como la orientación en el curso prenatal y aquí estamos todos los que estamos presentes inmersos en esta categoría porque la educación que nosotros estamos dando hasta el momento digamos que dista un poco de lo que realmente se espera. Esto es una reflexión que todos tenemos que empezar a evaluar pero lo bonito de estos encuentros es eso que empezamos a nosotros repensar nuestras prácticas repensar el diálogo interno que tenemos y cómo lo dialogamos también con esas familias consultantes en este proceso. Y la red de apoyo porque definitivamente yo puedo tener una red de apoyo muy grande tengo mucha familia pero es una familia hipercrítica una familia que constantemente desaprueba una familia que constantemente interviene que invalida a la mamá y le quita el poder de tomar decisiones pero también puedo tener una familia pequeña que constantemente motiva valida acuna y esto finalmente se convierte en un factor diferenciador para la lactancia. Entonces precisamente por los resultados de esta investigación se logró determinar que habían aspectos por los cuales trabajar y uno de ellos era el concepto de adherencia. No sé qué le pasa ahora sí. Entonces cuando hablamos de adherencia hablamos de todas esas conductas que me llevan a mí a tomar decisiones frente a mi salud. Conductas que nosotros en psicología de la salud le llamamos patógenas o inmunógenas y la adherencia es como ese termómetro que va midiendo cómo voy yo asimilando las recomendaciones en salud cómo tomo decisiones en casa para cada vez acercarme a prevenir complicaciones cuando yo hablo de adherencia a la maternidad estoy hablando no de enfermedad sino de una condición de salud donde debo tener unas conductas de cuidado como tomarme las vitaminas ir al médico tomarme la psicografía y cuando hablo de lactancia es todo ese proceso de cuidado de la madre para brindar el pecho y finalmente cuidar a su bebé. Entonces lo que hacemos con el proceso de adherencia a la lactancia finalmente es prevenir las complicaciones que pueda tener esta mamá y ese bebé en términos de ese proceso de la lactancia. Pero entonces como todo vamos ahí educando cuando hablamos de las conductas patógenas hablamos de el sedentarismo los malos hábitos alimenticios y del sueño hablamos también del consumo de drogas en fin del consumo de spa y cuando hablamos de inmunógenos hablamos de una buena alimentación de unos hábitos de sueño adecuados de actividad física diaria de consumo adecuado de medicamentos en caso de que haya alguna condición de salud especial pero en este proceso y para tomar la decisión y para yo sentirme motivada pues tienen que ocurrir otras cosas alrededor mío que a veces no son tan favorables y a eso nosotros le llamamos barreras de la adherencia una de esas barreras son propias de la madre ahorita que les estaba explicando de los estados emocionales y psicológicos hablamos mucho del estado emocional y de las estrategias de afrontamiento si yo estoy frustrada porque estoy viendo que mi bebé no está ganando peso porque vomita todo el tiempo cada que yo le doy pecho porque me rechaza el pecho porque con sus manitos empieza a empujar emocionalmente eso trae un impacto psicológico que me lleva a mí a frustrarme y si yo no tengo los recursos para tolerar esa frustración eso me lleva al destete por completo hay otra barrera propia de la madre que son las creencias que tiene frente a la práctica creencias tan simples como será que yo sí voy a ser capaz es que mi mamá como que no fue capaz entonces yo de pronto tampoco es que yo no soy buena lechera porque a mí no me sale mucha leche es como esa expectativa que tenemos frente a la producción que finalmente lleva a esa evaluación errónea de la natal como muchas otras y el estado de la maternidad como les venía contando si el embarazo fue planeado o deseado o aceptado hay unas barreras que son propias del contexto aquí quiero hacer un alto y es que cuando hablamos del concepto nos remontamos a una mirada un poco ecosistémica de la maternidad porque definitivamente la maternidad debe ser valorada como una cebollita cabezona que tiene varias capitas y en el centro está mamá y bebé pero alrededor hay todo un contexto del cual veníamos hablando desde que inició la sesión porque tenemos una familia porque tenemos un contexto institucional y cómo me relaciono yo con el prestador de salud cómo me relaciono con el tema laboral cómo está mi relación de pareja a veces el Quindío tiene unas tasas muy altas de violencia de género y si en mi contexto familiar yo estoy viviendo una situación de pareja conflictiva eso definitivamente va a marcar la diferencia en esta lactancia materna todavía nos escandalizamos de hecho con ver público en público una mamá que se descubre el pecho cuando va a pegar al bebé pero no nos escandalizamos cuando vemos las vallas publicitarias de los carros o de las de licor con mujeres semidesnudas y promocionando el producto entonces ahí eso son hacen parte de esas construcciones simbólicas que nos unen como contexto como sociedad pero que definitivamente tenemos que replantearlas porque nos estamos alejando realmente de lo natural y hay otras barreras que son propias personas asociadas a la condición de salud como les venía diciendo la maternidad no puede seguir bien no puede seguir siendo vista desde la patología a veces nosotros desde el personal de la salud tenemos la visión yo le digo a eso somos un poquito demanda de conflicto mientras yo chateo por favor estamos en un tramo por favor silenciar los micrófonos que es que no dejan a la ponente no la dejan escuchar para arriba para arriba para donde vas Santiago que hago vale Andre nos ayudas por favor si ya quedaron silenciados el mío también no yo no ya gracias entonces venía contándole que bueno en mi reflexión yo siento que nosotros el personal de la salud a veces en nuestra mirada tan patologicista de las cosas nos volvemos un poquito mecánicos y demanda dependientes porque estamos con el ojo puesto en la demanda de la mamá pero a veces perdemos la mirada todo el foco el panorama que hay en medio el paisaje y cuando hablamos de la condición de salud de la mamá hablamos es que la maternidad y la lactancia hacen parte de una condición de salud como cualquier otra qué educación ha tenido esa mamá es importante indagar realmente fue educada nosotros en el quindío tenemos en diferentes instituciones el curso psicoprofiláctico pero realmente cuando le preguntamos a muchas mamás tú vas a un curso psicoprofiláctico pasan dos cosas tres cosas o no van porque no saben que existe o no van porque no quieren porque no le ven la importancia o finalmente o finalmente van pero no se satisfacen de la información no estoy diciendo en general porque en realidad conozco muy buenos cursos de maternidad acá en el quindío pero también hay como de todo ¿no? y el tema de la relación profesional paciente nosotros nos hemos dado cuenta que la relación terapéutica o sea la relación que yo formo con el paciente yo como profesional definitivamente marca la forma en la que el paciente se adhiere al tratamiento y en este caso una mamá se adhiere a su lactancia si una mamá viene angustiada a mí a decirme que tiene problemas con la lactancia y yo la desapruebo pues esa mamá se va a ir con toda confianza a creer que ella es mala y mala mamá atrás de todo y abandonar su lactancia ¿cierto? siempre nosotros los profesionales de la salud debemos por lo menos reforzar lo poco bien que esté haciendo el paciente eso es un factor diferenciador en todo analizar ampliamente el caso que está pasando bueno mira es que tengo problemas porque me duele el peso muy bien entonces vamos a revisar cómo lo estás pegando cómo son los horarios estás manejando horarios o no a veces hay que conocer qué información tiene la mamá para poder hacer el abortaje y definitivamente ser respetuosos porque también una mamá está en el derecho de decir ven o sea no quiero lactar estoy en un proceso de asimilación de una maternidad esto me está trayendo conflictos emocionales y deseo que me ayudes finalmente si tú eres un profesional de la salud estás en la capacidad de no juzgar a esa mamá y atenderla de forma respetuosa brindarle opciones finalmente que es nuestra labor entonces bueno pensamos aquí que por qué es importante todo esto y por qué estamos reunidos aquí pues muy sencillo cuatro cosas porque la lactancia materna definitivamente previene enfermedades y aquí no solamente estoy hablando del bebé estoy hablando de la mamá y posiblemente de salud mental porque a veces no hacer el proceso de lactancia deteriora esa relación vincular que hay entre el mamá y el bebé y eso definitivamente marca la diferencia en esa recuperación posparto que es el segundo punto y es que se ha demostrado que la mamá que inicia lactancia materna desde la primera hora de vida tiene una recuperación posparto más favorable en relación a las que no lo pudieron hacer en la primera hora de vida y estoy hablando de involución uterina de hemorragia posparto y de adaptación de recién nacido también en ese proceso esto pues es costo efectivo ayuda a la soberanía alimentaria disminuye los costos en términos de salud las unidades de cuidados intensivos acá en el kindio cada vez están más llenas pero no por COVID las de recién nacidos y a veces también la causa puede ser esa desresión temprana de esa lactancia materna entonces es importante que nos repensemos nosotros que estamos haciendo antier en una capacitación de una de nuestras compañeras decíamos hace tiempo veníamos hablando de la 412 ahora estamos hablando de la 3280 que es esta resolución que regla nuestro ejercicio y finalmente en ella pues de que nos hablan de que seamos un poco más enfáticos en la educación que estamos brindando desde el proceso de la prenatalidad pero que sean unas actividades no solo grupales sino interactivas donde construyamos conocimiento donde yo como profesional me adapte a lo que sabe el grupo pero también introduzca los conocimientos técnicos para que haya una mejor comprensión y vuelvo e insisto no desde la promoción idílica de esto es fácil barato económico no duele no sé qué porque aunque sí es verdad que no debe doler en ocasiones ese inicio de la lactancia duele y cuando duele pues qué rico que venga donde nosotros una mamá y no se sienta desaprobada sino al contrario apoyada qué objetivos tiene estas capacitaciones que nosotros dotemos de habilidades y de seguridad a esa familia gestante a esa mamá a esa pareja que procuremos propender siempre el autocuidado a veces le exigimos demasiado a la mamá y le estamos diciendo tú puedes empodérate hazlo pero no le decimos ven si estás cansada pues espera un momento ve cógete el cabello lávate y regresa tranquila a tu bebé porque si mamá está intranquila y cansada eso no va a funcionar pero todavía se nos olvida un poco que la evaluación de mamá no es sola mamá y bebé sino que tenemos que unir mamá bebé porque aquí hay un proceso vincular que afecta directamente la lactancia y pues en definitiva conformar equipos interdisciplinarios tristemente no en todos los cursos psicoprofilácticos tienen un equipo interdisciplinario y aquí hablo de la importancia de incluir trabajo social de incluir psicología porque definitivamente la salud mental transversaliza este proceso a veces pareciera que se le delega toda la carga a la enfermera del programa y la enfermera del programa tiene que hacer de nutricionista de psicóloga de todo y hacerlo bien de paso entonces ¿cómo logramos esto? pues con estos espacios en los que estamos preguntando escuchando teniendo la mente abierta les comparto unas fotos de unas colegas en Medellín que tienen algunas actividades bien interesantes con los grupos de papás fortaleciendo entonces la promoción de la lactancia cada que podamos que estemos en contacto con una familia que lacta preguntemos antes de introducir toda la carga de nosotros de conocimiento simplemente escuchemos tengamos en cuenta factores alternos no es solamente el agarre no es solamente si mamá lo pega a qué hora lo pega y cómo lo pega hay que mirar otras cosas la motivación la disposición el apoyo que tiene esa mamá empecemos a desmitificar las cosas o sea no podemos seguir hablando de ven te voy a dar una charla para que seas una buena lechera y no mueras en el intento eso sigue vendiendo aspectos idílicos que no no llevan a ningún lado vigilemos la correcta práctica y el inicio temprano de la lactancia materna y permitamos en esa primera hora de vida contacto piel con piel no se imaginan neurológicamente el impacto que trae cuando un bebé llora desconsoladamente que su mamá o su papá o el cuidador pongan contacto piel con piel es impresionante la fisiología de esa piel con piel como va regulando emocionalmente a ese bebé y finalmente esto ayuda y promueve la lactancia entonces brindemos educación observemos vigilemos es importante empezar a pensar en programas de vigilancia de una la maternidad no acaba en el parto la maternidad continúa ese proceso y entonces ahí pareciera que se pierde el radar la mamá como está la mamá en ese primer mes hasta hacer un proceso de vigilancia durante esos primeros seis meses que son tan importantes valdría la pena pensarlo y generemos confianza validemos las pequeñas cosas que hacen bien los los papás con una buena voluntad empecemos a dejar de validar el proceso de la de la crianza o sea promovamos la crianza respetuosa a veces vemos todavía profesionales de la salud que dicen no pero usted lo va a resabiar déjelo llorar porque es que él tiene que aprender a regularse ese tipo de prácticas no las podemos seguir promoviendo porque eso no solo genera violencia sino que también genera desapego y deserción de la lactancia materna entonces esto era lo que quería traer para ustedes el día de hoy espero que pues esto no haya sido un poquito duro y al contrario genere reflexiones en lo que pueda servirle siempre con todo mi corazón y bueno me quedo entonces resolviendo dudas más gracias si me escuchan sí bueno le estaba respondiendo aquí a Daniela que ella estaba comentando que no todos los doctores tienen la misma paciencia y no todos tienen como esta sensibilidad ante el tema y en algún momento llegan es como a juzgar o a señalar entonces pues que en la experiencia yo no pudo alimentar al bebé pues fue un tiempo muy difícil sí mira realmente esto es un trabajo muy ardo además porque cuando ya uno ve de fondo pues el trabajo del médico también es muy limitado en tiempo para yo poderle decir a la mamá ven te miro cuéntame eso necesito algo más de tiempo entonces también ese tema del sistema de salud como tal es algo que tendría que cambiar para que también los médicos cambien eso no quiere decir que no hayan personas muy humanas que te puedan decir ven te regalo un espacio ven a mi consulta luego yo te ayudo o te refieran y te digan ven yo conozco un médico que es súper buena te la voy a referir búscala o conozco una enfermera que es súper buena en lactancia y ella te va a apoyar en este proceso así no sea quien te resuelva gestiona ya hizo mucho ¿cierto? es como es yo pienso que un plan en estos años de seguir insistiendo en el mismo tema con respecto a lactancia sobre todo acá es por un lado sensibilizar y por el otro lado lo que dice Tania que si yo no puedo por la forma de trabajo por el tiempo por la institución pues pueda tener puntos de referencia que de alguna manera yo diga mira yo no tengo tiempo o no estoy capacitado o es muy limitado porque yo tengo que enfocarme en esto y no puedo hacer aquello pero en este sitio o en este lugar o tal persona entonces yo pienso que una tarea que ya podemos ir haciendo es como tener esos ¿cómo sería? como amigos de la lactancia o prolactancia o los interdisciplinarios de los que tanto hablamos aquí el que sea abanderado es bien recibido eso sí algo así que podamos organizar y pues ese es como el plan veo yo que tenemos por el momento para hacer entonces la idea es que de alguna manera las personas que están sensibilizadas o que les gusta el tema no nos desconectemos para que entre todos se pueda tener esa opción y que los casos como Daniela cada vez sean menos y que de alguna manera pues logremos mejorar todas estas cifras que hemos visto tan bajitas algo súper importante también es de pronto seamos un poquito críticos con la información que nos dan yo realmente es que si es verdad y eso lo hemos contratado que la voz del médico es la voz de Dios pero no todos siempre tenemos la misma razón y si yo en mi corazón me estoy sintiendo que esto que me está diciendo este médico no resuena conmigo y yo realmente siento que quiero y puedo hacerlo busquemos otro que era lo que veníamos hablando ahorita con las otras compañeras seamos críticos rebatamos leamos de pronto a veces en internet encontramos la mejor información y pues luego vamos y la contratamos con otro profesional bueno Tania muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación bueno ¿dónde la pueden contactar? ¿algún correo para yo anotar aquí? bueno pues en la fundación participar digamos que ahí me pueden encontrar o en el correo taniaz08 arcojo hotmail.com en el facebook o en el instagram ps tania moreno o en el facebook tania moreno así aparezco instagram y solito tania moreno en facebook gracias a todos por estar aquí pues continuamos con estas maravillosas capacitaciones gracias vale bueno y para finalizar el día de hoy entonces vamos a continuar con la doctora Shirley Mejía en la última charla del día de hoy doctora se encuentra conectada por aquí estoy y me me